Muy buenas tardes, vamos a dar inicio con la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por este conducto se citó a sesión extraordinaria Ayuntamiento número 30 a celebrarse hoy lunes 27 de marzo del 2017 a las 5 de la tarde en Sala de Ayuntamiento, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Municipal Alberto Esquer Gutiérrez. Presente. Síndico Matilde Cepeda Bautista. Regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Presente. Regidora María Luis Juan Morales. Regidor Leopoldo Sánchez Campos. Regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. Regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa. Regidor Ernesto Domínguez López. Regidora Marta Graciela Villanueva Salapa. Regidor Genaro Solano Villalbazo. Regidor Roberto Mendoza Cárdenas. Regidora Adriana Esperanza Chávez Romero. Regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Regidora Claudia Murguía Torres. Regidor Eduardo González. Y regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Señor Presidente, le informo a usted la asistencia de 15 de los integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico que existe coro legal para llevar a cabo la sesión. Le pido instale usted esta sesión. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos. Una vez integrado este ayuntamiento, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número 30. Proceda al desahogo de la sesión, secretario. Gracias, presidente. La SEMADET y el Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande Jalisco, para llevar a cabo un programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. Motiva al regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El punto número 4 de esta orden del día es un dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración y coordinación de programas culturales con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, dentro del Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística para el ejercicio 2017. Es motivado por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. El punto número 5 es un dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, hacienda pública y de patrimonio municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la Federación del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017. Es motivado por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El 6 es un dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la Federación, Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal Municipal 2017. Es presentado este pleno por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El 7 es un dictamen que propone emitir voto a favor respecto a la minuta de proyecto de decreto número 26217-LXI-2016, por el que se pretende reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es motivado por la síndico Matilde Cepeda Bautista. El 8 es un dictamen que propone emitir voto a favor respecto a la minuta de decreto 26310-LXI-17, por el que se pretende derogar el artículo segundo transitorio del decreto número 25886-LXI-16, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, motivado por la síndico Matilde Cepeda Bautista. El 9 es la clausura de la sesión. Doy cuenta del arribo a este cabildo de la síndico Matilde Cepeda Bautista para contabilizar su voto. Señor regidores, está a su... perdón, y del regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Ambos para contabilizar su voto. Está a su consideración, señores regidores, la orden del día. Si están... perdón, por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. 17 votos. Pasaremos a desahogar la orden del día que acaban de desahogar. El punto número 3 es una iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la celebración de convenio de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Desarrollo Territorial, CEMADEV, y el Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande Jalisco, para llevar a cabo un programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. Es motivada por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Buenas tardes. Su servidor presenta una iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para la celebración del convenio de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADEV, y el Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande Jalisco, para llevar a cabo un programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. Nos vamos a la exposición de motivo. Omito leer los primeros puntos y nos vamos al punto número 5. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es la dependencia de la Administración Pública Centralizada a la que corresponden las funciones de proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente con el fin de proteger, conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y mantener la estabilidad ambiental de los ecosistemas, servicios ambientales y capital natural del Estado. En acuerdo con el Gobierno Federal, las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales, de conformidad con la distribución de competencias existentes, así como el diseñar y aplicar la política ambiental del Estado, en coordinación con la Federación y los municipios, promover, apoyar y vigilar la protección y aprovechamiento sustentable, conservación, preservación y restauración de los recursos naturales del Estado en el ámbito de su competencia, promover y coordinar acciones de protección y conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos en el Estado. El punto número 6 dice que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande se han conjuntado para establecer las bases de su relación en materia de prevención y combate a incendios forestales, de acuerdo al Programa Regional de Protección contra Incendios, conjuntando acciones y recursos tendientes a la protección de los recursos forestales en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. A efecto de poder llevar a cabo la coordinación de las acciones y programas entre la CEMADET, así como por parte del H. Ayuntamiento, en la clápsula novena del convenio mencionado, se propone de enlace para dicho programa y encargados de la conducción y seguimiento de las acciones derivadas del presente convenio por parte de la CEMADET al coordinador estatal de la campaña de prevención alerta, combate y control de incendios forestales y al coordinador de la región 6 Sur y por parte del Ayuntamiento al coordinador de desarrollo agropecuario. Y yo al servidor público que desempeñe el cargo para tales efectos, maestro Octavio Núñez Maciel. En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo. El primero, se autorice al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que a través de los ciudadanos, el licenciado Alberto Esquer Gutiérrez, la licenciada Matilde Cepeda Bautista, el maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal, síndico y encargado de la Hacienda Municipal, y respectivamente, celebre con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, el convenio de coordinación en los términos del contrato anexo. Segundo, se faculte al presidente municipal, licenciado Alberto Esquer Gutiérrez, a la licenciada Matilde Cepeda Bautista, y al maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal, síndico y encargado de la Hacienda Municipal, respectivamente, para que dentro de las facultades que les confieren los artículos 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 47 y 52, fracción 2, de la Ley de Gobierno de Administración Pública del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables de las leyes de la materia, suscriban el convenio que se autoriza en el punto anterior, así como de todos los documentos que sean necesarios para la conclusión del trámite conforme a lo estipulado en el punto 5, 6 y en el punto número 7 de la exposición de motivos. El tercero, notifíquese a la sindicatura para la revisión y la expedición del contrato al encargado de la Hacienda Municipal, así como al coordinador de desarrollo agropecuario para los efectos legales a los que haya lugar. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. A su consideración, el punto número 3 de la orden del día, regidores. Si no hay comentarios, lo someto directamente a la votación. Aquellos que estén por aprobar este convenio de colaboración, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al punto agendado como el número 4, que es un dictamen que propone autorización de convenio de colaboración y coordinación de programas culturales con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco dentro del programa Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística para el ejercicio 2017. Es presentado en este pleno por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. Gracias, secretario. Buenas tardes. Bueno, en la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Círicas presentamos ante ustedes el dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración y coordinación de programas culturales con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco dentro del programa Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística para el ejercicio 2017. Pido que se transcriba la exposición de motivos en su parte primera, pasando al numeral segundo. La Ley de Fomento a la Cultura del Estado prevé que los municipios son responsables de establecer las directrices municipales en materia de cultura. Previa consulta con la comunidad cultural del municipio, celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así como con las personas físicas o jurídicas del carácter privado, para la adecuada coordinación de las actividades culturales del municipio. Tercero, el programa Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística, en sus lineamientos generales 2017, establece como objetivo general destinar recursos para la organización e implementación periódica de talleres de iniciación artística de las casas de la cultura de los municipios del Estado de Jalisco, con la finalidad de mejorar la calidad de los mismos y garantizar la continuidad de la enseñanza artística. Tomando en cuenta la anterior exposición de motivos, se llega a los siguientes considerandos. Número uno, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, dentro del programa Desarrollo Cultural de los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística, autorizó al municipio de Zapotlán, el Gran de Jalisco, una aportación por la cantidad de 149 mil 500 pesos, para que sean destinados al pago de instructores que llevan a cabo los talleres artísticos a través de la Casa de la Cultura de este municipio, para el ejercicio 2017. Derivado de lo anterior, en el referido convenio se establece el compromiso de que este municipio debe sufragar una cantidad restante equivalente a 271 mil 96.76 pesos, para el pago de los instructores que imparten talleres en la Casa de la Cultura de este municipio, cuyo recurso se encuentra debidamente presupuestado en la partida correspondiente. Número dos, mediante oficio 066 diagonal 2017, el Director de Cultura, licenciado Oscar Fajardo Velasco, solicita ser sometido para aprobación del Pleno la autorización para suscribir el convenio de colaboración y coordinación en razón de lo anterior, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, con fundamentos en los artículos 37, 40, 42, 52, 71 del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del Ayuntamiento, en sesión de comisiones celebrada el día 26 de enero de la presente anualidad, estudiada la petición, proponemos para su discusión y en su caso aprobación dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración y coordinación de programas culturales con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, dentro del programa Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística para el ejercicio 2017, facultándose al C, Presidente Municipal, Síndico Municipal y encargado de la Hacienda Pública Municipal, para que firmen y suscriban el convenio correspondiente con una aportación municipal de 271.096.76 pesos, y una aportación estatal a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, dentro del programa Desarrollo Cultural en los Municipios, proyecto subsidio a talleres de iniciación artística por la cantidad de 149.500 pesos, para que sean destinados al pago de instructores de talleres artísticos a través de la Casa de la Cultura de este municipio, para el ejercicio 2017. Segundo, se gire atenta instrucción al encargado de las finanzas públicas municipales, a efecto de que se sirva realizar los trámites correspondientes para la erogación de la aportación municipal. Tercero, se instruya al Jefe de la Casa de la Cultura para que dé seguimiento a los trámites ante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco para el depósito ante la Tesorería Municipal del Recurso, aquí señalado. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. A su consideración, regidores, el punto número cuatro de esta orden del día. Si no hay comentarios, vamos directamente a la votación. Aquellos regidores que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Viene ahora el punto agendado como el número cinco de esta orden del día. Se trata de un dictamen conjunto de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de recursos asignados por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017. Es motivada por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Su servidor presenta un dictamen conjunto de Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras derivadas de los recursos asignados por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional del año 2017. Igual, vamos a la exposición de motivos. Omito leer los primeros tres puntos y nos vamos al punto número cuatro. Mediante el oficio 048, diagonal 2017, con fecha del 23 de marzo del 2017, suscrito por el biólogo Gustavo Leal Díaz, coordinador de gestión de programas COPLADEMUM, y enlace de delegaciones, y recibido el mismo día en el Departamento de Regidores, solicitó al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, a fin de someter a discusión en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para elevar a consideración de este H-Cuerpo Edilicio, la autorización de diversas obras con el fin de dar continuidad al trámite administrativo ante el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, sobre los recursos asignados al municipio de Zapotlán el Grande, dentro del presupuesto de egresos de la Federación del 2017, del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017, de acuerdo a los siguientes proyectos. Les presentamos una tabla donde vienen los números de obra y el nombre de la obra. La número uno es la construcción de empedrado, con huellas de rodamiento, machuelos y banquetas de la calle Apolo, entre calle Ignacio Allende y calle Fray Pedro de Gante, con un monto disponible de 3.143.406 pesos. La obra número dos es la construcción de huellas de rodamiento, cruces peatonales, alumbrado público, banquetas y mobiliario, en la calle Juan José Arreola, entre la calle Vicente Mendiola y la calle Azucena, con un monto disponible de 5.501.377.36 pesos. La obra número tres es la construcción del pavimento asfáltico, machuelos, banquetas y balizamiento de la calle Enrique Castellanos Aguilar, entre la calle Vicente Mendiola y la calle Brasil, y la calle Vicente Mendiola, entre la calle Juan José Arreola y la calle Enrique Castellanos Aguilar. Esto con un monto disponible de 5.439.500 pesos. La obra número cuatro es la construcción del puente vehicular en la calle Manuel Doblado, en su cruce con la calle Apolo, con una inversión de 537.141 pesos con 64 centavos. Y la obra número cinco es la construcción del puente vehicular empedrado de la calle y rehabilitación del camellón de la calle Cedro, en la colonia Valle del Sur, con una inversión de 2.181.810.37. El total de los montos disponibles de las cinco obras nos dan un total de 15 millones de pesos. En virtud de lo anterior expuesto y con toda vez que mediante la autorización para la construcción de diversas obras en el municipio, tendrá acceso a recursos federales derivados de los recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017 del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017, se asignó un recurso federal de 15 millones de pesos para las obras anteriormente mencionadas. En el punto anterior, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, considerando por lo anteriormente expuesto de conformidad a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, a los integrantes de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y Hacienda Pública, Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el día 24 de marzo del 2017, aprobamos por unanimidad de sus integrantes, elevar a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza al municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, la adhesión al convenio de coordinación del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, ejercicio presupuestal 2017, por el monto de 15 millones de pesos, que serán ejecutados antes del 31 de diciembre del año 2017, con recursos provenientes del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, con cargo al ramo general 23, provisiones salariales y económicas autorizadas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, para la ejecución de las obras pormenorizadas con nombres y montos de acuerdo a la distribución que a continuación se enlista. Omito leer el cuadro, ya lo leímos, es en las mismas obras, la cantidad, el nombre de la obra y los montos disponibles. El segundo, se autoriza al licenciado Alberto Esquer Gutiérrez, en su calidad de presidente municipal, licenciada Matilde Cepeda Bautista, en su carácter de síndico municipal, al licenciado Eugenio del Toro Pérez, en su carácter de secretario general, y al maestro Carlos Agustín de la Fuente, como encargado de Hacienda Municipal, para que, en nombre y representación de este ayuntamiento, suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, al Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017. Para dar cumplimiento cabal al presente acuerdo, así como la suscripción de todos los documentos necesarios para la ejecución de las diversas obras. En el tercer punto, se autoriza al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que efectúe las participaciones federales y estatales, hasta por el monto de las obras referidas, en el punto primero del presente acuerdo, y que, en su caso de incumplimiento de ejecución de los recursos federales asignados, sean retenidas. Cuarto, notifíquese a los señores Presidentes Municipales, Secretarios Generales, Síndico Municipal, encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras Públicas, Coordinador General de Construcción de Comunidad, así como al Coordinador de Gestión de Programas, COPLADEMUN, y enlace de delegaciones para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, Secretario. Gracias, Regidor. En uso de la voz, el Regidor Roberto Mendoza Cárdenas. Muchas gracias, buenas tardes. Nomás una interrogante en cuanto a la proporción segunda. ¿La ejecución de las obras, señor Presidente, va a ser aquí, el Ayuntamiento las va a llevar a cabo? Porque había hablado de un convenio, nomás para que... En uso de la voz, el Presidente Municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Es dinero etiquetado en el PEP, presupuesto a los de la Federación, una vez presentados los proyectos, Hacienda los radica el municipio, y el municipio entra con un proceso de licitación de obra pública. ¿Algún otro comentario, Regidores? No vamos directamente a la votación. Aquellos regidores que estén por aprobar este dictamen, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al punto número 6. Es otro dictamen conjunto de las Comisiones Edilicias, de Obras Públicas, Planeación Urbana, y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de recursos asignados, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal Municipal 2017. Es presentado por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Adelante, regidor. Igualmente, presento a ustedes dictamen conjunto de las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de los recursos asignados, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal 2017. Vamos a la exposición de motivos. Omito leer los primeros tres puntos. Y nos vamos al punto número 4, que nos dice que mediante el oficio número 050, con fecha del 14 de marzo del 2017, suscrito por el biólogo Gustavo Leal Díaz, coordinador de gestión de programas COPLADEMUM y enlace de delegaciones, y recibido el mismo día en el Departamento de Regidores, solicito al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, a fin de someter una discusión en conjunto con la Comisión de Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para elevar a consideración de este H-Cuerpo Edilicio la autorización de diversas obras. Con el fin de dar continuidad al trámite administrativo ante el Gobierno del Estado de Jalisco y a través de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, sobre los recursos asignados al municipio de Zapotlán el Grande dentro del presupuesto de egresos de la Federación del año 2017, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal 2017, de acuerdo a los siguientes proyectos. Igual, les presento aquí el número de obras, que es la obra número uno, es el Parque Recreativo Los Encinos, con un monto disponible de un millón seiscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho punto cero ocho pesos. En la obra número dos, es la rehabilitación del andador Henry Dunant de la Colonia Cruz Roja, con una inversión de un millón ochocientos veintisiete mil cero sesenta y ocho punto cincuenta y un pesos. La tercera obra es la construcción del área comunitaria en la Colonia Cruz Roja, con una inversión también de dos millones setecientos ocho mil quinientos noventa y cinco punto sesenta y tres pesos. Y la cuarta obra es la construcción de la ciclovía tecnológico Alberto Cárdenas Jiménez en su primera etapa, con una inversión de tres millones setecientos ochenta mil trescientos cincuenta y siete punto setenta y ocho pesos. El monto de las cuatro obras nos hacen un monto disponible de diez millones de pesos. En virtud de lo anteriormente expuesto, y toda vez que mediante la autorización para la construcción de las diversas obras en el municipio, tendrá acceso a recursos federales derivados de los recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Del fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal dos mil diecisiete, se asignó un recurso federal de diez millones de pesos para las obras anteriormente mencionadas, en el punto anterior, los cuales estarán sujetos a disposiciones previstas en el artículo diecisiete de la ley de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios. Considerando, por lo anteriormente expuesto, conforme a la artículo, en los artículos setenta y setenta y uno del reglamento interior del ayuntamiento, los integrantes de las comisiones y edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra y Hacienda Pública Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, aprobamos por unanimidad de sus integrantes elevar a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo económicos. Primero, se autoriza al municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, la adhesión al convenio de coordinación del fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal ejercicio presupuestal del año dos mil diecisiete por un monto de diez millones de pesos, que serán ejecutados antes del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete con recursos provenientes del fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal municipal autorizado en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, los cuales serán sujetos a disposiciones previstas en el artículo diecisiete de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios para la ejecución de las obras pormenorizadas con los nombres y montos de acuerdo a la distribución que a continuación se enlista. Omito leer el recuadro que ya anteriormente lo leímos. Paso al punto segundo. Se autoriza al licenciado Alberto Esquerdo Gutiérrez en su calidad de presidente municipal, a la licenciada Matilde Cepeda en su carácter de síndico municipal, al licenciado Eugenio del Toro Pérez en su carácter de secretario general y al maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez encargado de la hacienda municipal para que en nombre y representante de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal del año 2017, para dar cumplimiento cabal al presente acuerdo, así como la suscripción de todos los documentos necesarios para la ejecución de las diversas obras. El tercer punto dice, se autoriza al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planación y Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y estatales hasta por el monto de las obras referidas en el punto primero del presente acuerdo y que en su caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados serán retenidas. El cuarto punto dice, notifíquese al señor presidente municipal, secretario general, síndico municipal, encargado de la hacienda municipal, director de obras públicas, coordinador general de construcción de comunidad, así como al coordinador de gestión de programas COPLADEMUM y de enlace de las delegaciones para efectos legales a los que haya lugar. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. ¿Algún comentario, señor? Perdón. Quisiera hacer... En uso de la voz del regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Quisiera nada más hacer una observación. En el recuadro aquí, ustedes ven que en la obra número cuatro viene la construcción de una ciclovía. Dice tecnológico Alberto Cárdenas Jiménez, nada más quisiera puntualizar que este tramo de ciclovía va a ser entre la... No hasta el tecnológico, va a ser en la Pedro Ramírez Vázquez, donde ya hay una ciclovía que es la que llega al tecnológico. Sería desde Pedro Ramírez Vázquez hasta el crucero del... que le nombramos Puerta de Cadenas, donde está el restaurante El Ranchito. Que si se fijan en esa parte, todos los estudiantes que vienen al tecnológico, que vienen de Tuxpan, de Tecaletlá, de todos estos lados, se bajan y hay una veredita, ¿no?, que los lleva hasta el tecnológico. Esa inversión ahí se va a hacer una ciclovía junto con un caminamiento, vamos a meter alumbrado para que tengan un lugar, un camino digno, ¿no?, de ahí todos los estudiantes que bajan de ahí hacia el tecnológico. Es cuanto, secretario. Un solo voz, el regidor Mendoza Cárdenas. Mi intervención iba en ese sentido. A ver, ¿por cuál lado va a ir? ¿De ese lado? ¿Y a un lado de la carretera? Del camino rumbo al tecnológico, a un lado derecho. No por el lado... Por el lado donde está el club campesino. Y va por un lado de la carretera. Por un lado de la carretera. Por donde regularmente caminan. Ya está la vereda. Nada más sería hacerla digna, ¿no? ¿Algún otro comentario, regidores? En uso de la voz, el presidente municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Sí, gracias. Complementando esa información, es del lado derecho hacia el tecnológico. Ahí hay una vereda, un andador, que es carretera estatal. Pero por ahí los muchachos caminan, se va a hacer banqueta y se va a hacer andador de ciclovía y alumbrado público por todos los chavos que se bajan o que vienen de fuera en la esquina del ranchito. Por ahí caminan. Y traemos un convenio con el propio tecnológico que se van a poner dos bicipuertos. Uno en la esquina, otro hasta el TEC para que puedan intercambiar, ir y venir. Quisiera abordar este tema que acaba de leer el regidor Guerrero. Es la primera inversión del año 2017 que asciende a 25 millones de pesos. Dinero federal del presupuesto de egresos de la federación que ya tiene nombre y apellido, que ya nos abrió la Secretaría de Hacienda el programa CEFIR, que es donde se sube al sistema. Hoy ya aprobamos en Cabil, se empiezan a integrar los expedientes para la erradicación del propio dinero. Arrancamos este año con nueve obras muy importantes, con una inversión de 25 millones de pesos. Y aquí quiero aprovechar para comentarles, regidores, que hoy por la mañana me hicieron entrega de un resultado que tiene que ver con el tipo de infraestructura que estamos haciendo de manera transversal. Por primera vez en la historia de nuestro municipio, la ONU Habitat nos incluye en el resultado de la tendencia de ciudades con prosperidad. Es un documento de la ONU Habitat que hace un estudio a las 150 ciudades con indicadores de prosperidad de todo nuestro país. Este es el documento de índice de prosperidad urbana en la República Mexicana donde marca los lineamientos de las 150 ciudades que intervinieron para su estudio y este ya es el resultado que nos entregan de nuestro municipio Zapotlán el Grande. Por primera vez en la historia de nuestro municipio llega a participar Zapotlán en este indicador que viene con el año 2016 y es un indicador que califica cinco ejes fundamentales. Son los ejes con los que califican a las cinco a las 150 ciudades y de ahí sacan la calificación. Es infraestructura que tiene que ver con acceso al agua con el acceso al espacio público y acceso a la vivienda. Infraestructura social básica que tiene que ver con el acceso a la luz a la electrificación al drenaje a los servicios públicos. Infraestructura de comunicaciones que tiene que ver con acceso a internet y servicios de telecomunicación. Movilidad urbana que califica la movilidad del transporte público ciclovías y movilidad en transporte en el municipio así como densidad y formación urbana. Son los cinco indicadores que la ONU Hábitat es un organismo internacional a través del PNUD califican a Zapotlán el Grande y nos ponen en el número 32 de 150 ciudades que califican en todo el país. De estas 150 ciudades estamos hablando que en este indicador entran ciudades como Cajeme Cancún Acuña Guadalajara La Paz Tepic Monterrey Colima Victoria Culiacán Tijuana Zacatecas Morelia Querétaro Zamora Tapachula San Luis Potosí León Puebla Nuevo Laredo Manzanillo Chetumal Guaymas Tlaxcada Durango Los Mochis Torreón Tulancingo Celaya Reynosa Cuernavaca Tecomán Guanajuato Mérida Campeches Aguascaliente 150 ciudades y hoy de acuerdo a los indicadores de la ONU Hábitat estamos en el lugar número 32 con una escala global de prosperidad moderada la verdad que es un gran aliciente que los indicadores que estamos construyendo hoy nos pongan por primera vez en la historia de Zapotlán dentro de un ranking de calificación internacional que son las Naciones Unidas a través del PNUD y califiquen a Zapotlán en el lugar 30 dólares voy a hacer llegar una réplica voy a mandar fotocopiar y engargolar estos documentos porque aquí mismo nos dicen en qué tenemos debilidad para que de ahí podamos hacer la planeación correspondiente para poder ir incrementando salimos bajos principalmente en dos rubros uno de ellos es la sustentabilidad del alumbrado que en Zapotlán no tenemos prácticamente nada de alumbrado público solar más que algunos parques es un rango que salimos muy bajo y el segundo que hay que intervenir y que creo que es de preocupación es el tratamiento de aguas porque no tenemos tratadas las aguas ni en el Fresnito ni en Atequizayán ni en los depósitos y nuestra planta de tratamiento hoy está ya agotada es decir si trabajamos fuerte en esos dos indicadores pudiéramos crecer considerablemente del número 32 para alcanzar indicadores aún más altos de prosperidad en la República Mexicana pero bueno va enfocado a las tareas que estamos haciendo y hoy que arrancamos el año 2017 con estos 25 millones de pesos que en los próximos meses estaremos poniendo en marcha estas obras creo que va a contribuir porque ya en automático este mismo año nos tienen que evaluar para ver si aumentamos nuestro indicador o bajamos los indicadores y esto verdaderamente es de halagarse son indicadores municipales del año 2016 que por primera vez tenemos un documento de carácter internacional que califican a Zapotlán con muy buenos resultados gracias a la tarea y gestión de todos ustedes es cuanto secretario gracias presidente en uso de la voz el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas gracias secretario bueno creo que debemos resaltar el trabajo que ha hecho el departamento de Coplademun desde luego el departamento de obras públicas y por qué no decirlo creo que en este cabildo hemos mostrado responsabilidad en cada una de las acciones y las decisiones que se han tomado y desde luego gracias al liderazgo que ha tenido nuestro presidente pues hemos logrado este que creo que es una gran noticia para nuestro municipio no hubieras mencionado los dos detalles en los que estamos bajos presidente porque son los que va a sacar la oposición en el periódico mañana pero bueno estoy seguro que debe haber 50 cosas buenas y tenemos algunas cosas que mejorar como siempre y para eso estamos trabajando entonces felicitar a todos los departamentos y por qué no felicitar a todos los compañeros que a pesar de críticas y a pesar de ir a veces en contracorriente pues gracias al trabajo decidido y las decisiones que se han tomado bueno hoy día nos puede dar esta buena noticia con su secretario la voz el regidor Jesús Guerrero Zúñiga después el regidor Mendoza Cárdenas nada más una pregunta presidente creo que ONU Habitat califica los rubros de infraestructura los rubros nos están calificando los rubros de infraestructura pero yo nada más les hago una observación si calificaran los rubros si viniera un rubro de la agricultura de lo que producimos aquí en Zapotlán que somos la ciudad de Jalisco y yo creo que ya a nivel nacional estamos peleando por ahí los primeros lugares de una ciudad agroalimentaria yo creo que la calificación mejoraría mucho más ¿cuánto? Nos da la voz al regidor Mendoza Cárdenas Muchas gracias no, yo creo que la nota de mañana con el regidor no va a ser la crítica va a ser que vamos bien y creo que vamos a mejorar ¿sale? se equivocó en su pronóstico a lo que a lo que voy a los siete señor presidente creo que son obras importantes y sobre todo la del caminamiento para los estudiantes creo que les hacemos o se les hace justicia después de muchos años en ese sector con su oportunidad habíamos pedido que se hicieran los estudios para la solución vial de ese entronque que la verdad es un peligro para propios y extraños ojalá y se pudiera ampliar la meta del trabajo y se pudiera llevar a cabo que en esta administración se hiciera esa solución yo creo que dejaría la posterioridad una muy buena obra no se la voz el presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez estamos regidor en eso le platico que vino ya la secretaría de infraestructura del estado porque es un ingreso 100% estatal y cabe mencionar creo que honor a quien honor merece mi reconocimiento al secretario de la CIOP el secretario NETSA por el trabajo que ha venido haciendo ya nos hicieron una propuesta que estamos analizando porque además es una propuesta que no cuesta dinero la solución de ese crucero pero que causa algún estudio al interior del municipio lo que el secretario NETSA a través de la CIOP nos proponen es que el camellón corra cerrarlo para que el ingreso que viene desde el tecnológico hacia Ciudad Guzmán dé a la derecha y adelante hagamos un retorno en U y solamente la gente que viene de Zapotiltí hacia acá si tenga el acceso correspondiente con vuelta y flecha y semáforo entonces es una solución que creo no cuesta nos costaría 200 metros de camellón prácticamente área verde que aparte embellecería el entorno y generar un semáforo con vuelta hacia la izquierda que fuera hacia la carretera San Gabriel para los que vienen de Zapotiltí y los que venimos a Ciudad Guzmán del tecnológico tendríamos que hacer un retorno en U y solucionan el problema es una obra que no cuesta dinero y que creo que sí solucionaremos choques accidentes que por años se han suscitado en este crucero estamos ya nada más porque va en un paquete que consiste también en la reparación del tramo Zapotiltí Ciudad Guzmán del rancarpetamiento similar al que estamos haciendo Ciudad Guzmán Gómez Farías que es el rancarpetamiento hacia la parte sur del estado y la obra va en conjunto están en el análisis y sería dinero 100% del gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura decirles para terminar con este documento me faltó algo y que es valioso para este cabildo que los seis indicadores que nos han calificado es productividad infraestructura calidad de vida equidad e inclusión social sostenibilidad ambiental y por último gobernanza y legislación urbana entonces de las cosas que hicieron que el ayuntamiento calificara para entrar a este rango son tres temas fundamentales el tema de equidad e inclusión social por lo que hemos hecho con las personas con discapacidad que nos dieron un grande porcentaje y lo que la regidora María Luis Juan al principio de nuestra administración señaló en el reglamento de participación ciudadana que son los nuevos esquemas de gobernanza que se aprobaron son seis índices y como bien dice el regidor Guerrero no nos están calificando el tema del sector agrícola es eminentemente productividad infraestructura calidad de vida equidad e inclusión social sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación son seis ejes fundamentales que hoy ponen a Zapotlán en este documento verdaderamente en alto y es un documento sumamente importante en el cual se hicieron indicadores a detalle de todos los accesos a los que tiene el municipio y decirles que bueno un reconocimiento de la ONU hábitat a través del PNUR es de gran aliciente para seguir los trabajos que llevamos aquí en el municipio es cuanto secretario gracias presidente algún otro comentario señores regidores si no vamos a la votación aquellos regidores que estén por aprobar este paquete de obras de un dictamen conjunto les suplico que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad damos paso al punto número 7 de la orden del día es un dictamen que propone emitir voto a favor respecto a la minuta de proyecto de decreto número 262.17 diagonal LXI diagonal 2016 por el que se pretende reformar el artículo 15 de la constitución política del estado de Jalisco es presentado este pleno por la síndico Matilde Cepeda Bautista buenas tardes buenas tardes la suscrita licenciado Alberto Esquer Gutiérrez Ernesto Domínguez López y el profesor José Luis Villalbazo de la Cruz integrantes de la comisión edilicia de perdón de reglamentos y gobernación proponemos dictamen que contiene propuesta para emitir voto a favor respecto a la minuta del proyecto de decreto 2621.7 diagonal LXI diagonal 16 por lo que se reforma el artículo 15 de la constitución política del estado de Jalisco mismo que se expone antecedentes número 1 con fecha 22 de diciembre del año 2016 fue recibido por la presidencia municipal de Zapotlán el Real de Jalisco el oficio número DPL guión 255 guión LX 1 guión 2016 signado por el licenciado José Jesús Reynoso Loza secretario general del ayuntamiento del congreso del estado mediante el cual solicita este ayuntamiento se sirva expresar su voto respecto a la minuta proyecto de decreto número 26217 por el que se reforma el artículo 15 de la constitución de la constitución política del estado de Jalisco y enviar al H poder legislativo copia certificada del acuerdo sobre el particular así como el punto de la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad se realice el cómputo en que consiste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables ayuntamientos en que pueda fundarse la declaratoria a que se refieren los citados preceptos constitucionales solicito se transcriba todo y paso hacia lo que es el artículo 15 constitucional que en la reforma habla de dice las autoridades y municipios las autoridades estatales y municipales reconocerán promoverán protegerán y garantizarán el derecho de toda persona a disfrutar y acceder desde la vía pública de los bienes inmuebles del dominio público efectos al uso común esa es la reforma que propone por lo tanto esta comisión edilicia de reglamentos y gobernación propone se emita voto a favor respecto a la minuta proyecto de decreto que nos ocupa pues el patrimonio público es el conjunto de bienes impuestos rentas valores derechos del estado destinados a la satisfacción de las necesidades sociales por lo que restituir el derecho de los gobernados del uso dominio público es uno de los objetivos fundamentales de esta administración municipal los municipios en méxico como organismos públicos la constitución federal les otorga competencia en materia de servicios y obras públicas que impactan directa o indirectamente en su patrimonio público por lo que posteriormente deberán adecuarse los reglamentos municipales respectivos para restituir efectivamente el derecho de uso del dominio público a los ciudadanos por lo anteriormente expuesto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 71 y demás relativos y aplicables del reglamento interior del ayuntamiento los integrantes de la comisión edilicia de reglamentos y gobernación aprobamos por unanimidad y proponiendo para su discusión y en su caso aprobación dictamen que contienen los siguientes resolutivos primero los integrantes de la comisión edilicia de reglamentos y gobernación emiten voto a favor respecto de la minuta proyecto de decreto número 26 217 diagonal lx y diagonal 16 por el cual se reforma el artículo 15 de la constitución política del estado de Jalisco conforme a lo dispuesto por el cuerpo del presente dictamen segundo se instruye el secretario general girar atento oficio al h congreso del estado de Jalisco mediante el cual se haga saber el sentido del voto que se emite remitiendo conjuntamente la copia certificada del acuerdo sobre el particular así como el punto de sesión en que fue aprobado el mismo notificación que deberá realizarse en la brevedad de lo posible tercero se autoriza al ser presidente municipal y al secretario general de este ayuntamiento para que signen los documentos necesarios a fin de complementar el presente dictamen atentamente los integrantes de la comisión es cuanto secretario gracias licenciada a su consideración regidores esta dictamen que propone emitir voto a favor algún comentario si no vamos directamente a la votación toda vez que se trata de una emitir voto a favor con respecto en calidad de integrante del constituyente del estado se trata de votación nominal por eso le pregunto el sentido de su voto a la regidora María María Lisbana Morales perdón regidora gracias regidora a la regidora Laurelena Martínez Rubalcaba gracias a la regidora Marta Graciela Villanueva Salapa gracias al regidor Roberto Mendoza Cárdenas gracias a la regidora Adriana Esperanza Chávez Romero gracias a la regidora Claudia Murguía Torres gracias al regidor Alan Israel Pinto Fajardo muchas gracias regidor al regidor José Luis Villalbaso de la Cruz gracias regidor Eduardo González gracias al regidor Genaro Solano Villalbaso gracias a la regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa muchas gracias al regidor Ernesto Domínguez López regidor Juan Manuel Figueroa Barajas gracias regidor Leopoldo Sánchez Campos regidor Jesús Guerrero Zúñiga gracias a la síndico Matilde Cepedo Autista presidente municipal Alberto Escar Gutiérrez muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al punto número ocho de la orden del día es otro dictamen que también propone emitir voto a favor respecto a la minuta de decreto veintiséis trescientos diez diagonal el equis y diagonal diecisiete por el que se pretende derogar al artículo segundo transitorio del decreto número veinticinco ochocientos ochenta y seis diagonal el equis y diagonal dieciséis de la constitución política del estado de Jalisco es presentado este pleno por la síndico Matilde Cepeda Bautista los que suscribimos Alberto Escar Gutiérrez Ernesto Domínguez López José Luis Villalbazo de la Cruz y la de la voz nos permitimos presentar a la alta consideración del H ayuntamiento en pleno el dictamen que propone emitir voto a favor respecto de la minuta proyecto de decreto veintiséis tres diez diagonal lx y diagonal diecisiete que propone se pretende derogar el artículo segundo transitorio del decreto número veinticinco ochenta y ocho seis diagonal lx y diagonal dieciséis de la constitución política del estado de Jalisco mismo que se expone bajo los siguientes antecedentes con fecha veintidós de marzo del presente año fue recibido vía electrónica por el secretario al secretario general del ayuntamiento dictamen de la comisión de puntos constitucionales estudios legislativos y reglamentos con fecha veintiuno de marzo del año que transcurre para que en cumplimiento de lo dispuesto dispuesto por el artículo ciento diecisiete de la constitución política del estado de Jalisco proceda conforme a derecho y remite la minuta proyecto de decreto número veintiséis tres diez diagonal lx y diagonal diecisiete por el que se pretende derogar el artículo segundo transitorio del decreto número veinticinco ochenta y ocho seis diagonal lx y diagonal dieciséis de la constitución política del estado de Jalisco solicitando se transcriba todo y paso hasta la síntesis de reforma propuesta que consiste en las siguientes modificaciones el texto vigente decía el congreso del estado dispondrá de un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para aprobar una minuta de reforma constitucional complementaria en materia de anticorrupción relativa a la fiscalización superior responsabilidades y justicia administrativa para los efectos del artículo ciento diecisiete de la constitución política del estado de Jalisco siete una vez analizada la exposición de motivos de las propuestas de reforma en los términos generales el objeto planteado en la propuesta consiste en derogar el artículo segundo del decreto transito del decreto número veinticinco ochenta y ocho seis diagonal lx y diagonal dieciséis de la constitución política del estado de Jalisco como lo manifiestan los autores de la iniciativa que contienen inexactitudes en redacción y en el plazo establecido y el plazo establecido no resulta suficiente para cumplir debidamente con el principio de liberación parlamentaria que tienen los diputados para legislar por lo que consideran que en amplitud y complejidad de los temas en las materias de anticorrupción relativas a fiscalización superior responsabilidades y justicia administrativa requieren un plazo más extenso de estudios reflexión análisis y socialización en el que señala el artículo transitorio ya que el término de cuatro meses culmina el veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete además de las disposiciones transitorias de las leyes generales en materia obligan a los legisladores armonizar el orden jurídico local hasta el término del mes de julio del dos mil diecisiete atendiendo lo previsto en el segundo párrafo del artículo ciento diecisiete de la constitución estatal el término para que este cuerpo colegiado presente su voto respecto a la minuta proyecto de decreto ya referida fenece en un término de treinta días de la presente anualidad resaltando que si transcurre el término señalado de que se compruebe haya sido recibido el proyecto de que se trata sin que el ayuntamiento remitiera al h congreso el sentido de su voto se tendrá que aceptar la reforma motivo por el cual es de vital importancia y resulta el voto que sirva expresar este pleno en virtud de tratarse de una disposición de carácter general una vez analizada la citada minuta proyecto de decreto los que los suscritos coincidimos en la exposición de motivos de la comisión dictaminadora por lo anteriormente expuesto la comisión edilicia de reglamentos y gobernación elevamos a la alta consideración de este ayuntamiento de pleno para su análisis de discusión y en su caso aprobación los siguientes puntos resolutivos primero el ayuntamiento de zapotlán el grande de jalisco emita voto a favor respecto de la minuta proyecto de decreto número 26310 diagonal lx1 lx1 y diagonal 17 por la cual se pretende derogar el artículo segundo transitorio del decreto número 25886 diagonal x1 y diagonal 16 de la constitución política del estado de jalisco conforme a lo dispuesto por el cuerpo del presente dictamen segundo se instruye al secretario general girar atento oficio al h congreso del estado mediante el cual se haga saber el sentido del voto que se emite remitiendo conjuntamente la copia certificada del acuerdo sobre el particular así como el acta de la sesión en que fue aprobado el mismo tercero se autoriza al se presidente municipal y al secretario general de este ayuntamiento para que signen los documentos necesarios a fin de cumplimentar el presente atentamente los integrantes de la comisión permanente de reglamentos y gobernación es cuanto secretario gracias licenciado su consideración señor regidor es este punto si no hay comentarios lo someto directamente a la votación otra vez toda vez que se trata de emitir un voto a favor con calidad de constituyente de este ayuntamiento se trata de votación nominal en tal sentido le pregunto el sentido de su voto a la regidora María Luis Juan Morales gracias a la regidora Laurelena Martínez Rubalcaba gracias a la regidora Marta Graciela Villanueva Salap gracias regidora regidor Roberto Mendoza Cárdenas a la regidora Adriana Esperanza Chávez Romero gracias a la regidora Claudia Murguía Torres al regidor Alan Israel Pinto Fajardo gracias al regidor José Luis Villalbaso de la Cruz gracias regidor al regidor Eduardo González al regidor Genaro Solano Villalbaso a la regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa gracias regidor al regidor Ernesto Domínguez López gracias al regidor Juan Manuel Figueroa Barajas gracias al regidor Leopoldo Sánchez Campos al regidor Jesús Guerrero Zúñiga a la síndico Matilde Cepeda Bautista y al presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez a favor gracias se aprueba por unanimidad mayoría calificada una vez que han sido agotados todos los puntos agendados para esta sesión le pido al presidente municipal haga la clausura de la misma gracias secretario siendo las seis de la tarde con cinco minutos del día lunes veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete damos por clausurada esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número treinta válidos los acuerdos que se tomaron y se cita a las seis con seis minutos a la sesión extraordinaria número treinta y dos es un solo punto ya que se ocupa transcribir con celeridad por separado por eso se convoca como punto único en la siguiente sesión inmediata es cuanto secretario gracias